Oliver Contreras Espero que seas feliz A donde quiera que vas Que encuentres a alguien más Que te dé lo que no di Así de gusta la manera en que te vas Así de gusta la vida ya lo vi Mi vida está en riesgo por ti Mi vida está en riesgo por ti Perdido y vagando voy Llorando por tu adiós No encuentro la solución Si tú no regresas más Así de gusta la manera en que te vas Así de gusta la vida ya lo vi Mi vida está en riesgo por ti Mi vida está en riesgo por ti Nadie te hará sentir el amor Que te amé y suspires por amor Nadie te hará sentir el amor Que te amé y te dé su corazón Nadie, absolutamente nadie Nadie es de la cuna de la nación Nadie te hará sentir el amor Que te amé y suspires por amor Nadie te hará sentir el amor Nadie te hará sentir el amor Que te amé y te dé su corazón Nadie, absolutamente nadie Nadie te hará sentir el amor Que te amé y suspires por ti ¡Gracias por ver!